Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal. Hablamos con Rabi. Buenos días, mis chicas y chicos. Espero que estén pasando un feliz día. Bueno, pues yo nuevamente por aquí dándoles lata, trayéndoles más ofertas para que ustedes puedan realizar. Así que bueno, si son nuevos por acá, suscríbanse. Es completamente gratis y no se van a arrepentir. Me vengo llevando una gran sorpresa. Hacía bastante que no pasaba por esta tienda de Family Dolar porque estamos en la tienda de Family Dolar gracias a Judith y déjenme les digo el nombre de la otra chica. Ya nos estuvieron dejando saber buenísimas cosas que les quiero compartir por aquí. La otra chica se llama Mirna. Muchísimas gracias, Mirna. Y bueno, miren qué organizado, qué organización. Aquí estaba bien diferente. Miren, han cambiado todo. Qué bonito quedó, la verdad. Entonces, bueno, si son nuevos por acá, suscríbanse que es completamente gratis y recuerden que, pues, espero que no se arrepienta. Entonces, bueno, vamos también a... Les voy a mostrar algunas liquidaciones para que ustedes revisen. Recuerden que las liquidaciones, pues, varían según la tienda donde ustedes se encuentren. Pero, este... ¿Cómo se llama? De que cuando ponen liquidaciones, eso es de que va a haber en alguna tienda, va a haber. Entonces, me voy a esperar para mostrarles por qué está, este... Ocupado el lugar donde estoy mirando las cosas que tienen aquí en liquidación. Como que las cambiaron de lugar. Así que voy a andar media norteada. Si es que me norteo, ustedes tranquilas y nerviosas para, este... Mostrarles, ¿ok? Porque les quiero mostrar algunas de las cosas que están en liquidación. Y algunas tenemos lo que son cupones digitales. Para que ustedes tengan acceso a los cupones digitales, solamente hay que descargarse la aplicación de la tienda. Crear una cuenta con un correo electrónico y una contraseña. Y chéquense, miren. Los rastrillos, estos de Dollar Shave, están con el precio rebajado de 5 dólares. Dejen de mover para acá porque andan acomodando. Están rebajados con el precio de 5 dólares. Y me parece que sí, no hay cupón digital. Tenemos este... ¿Cómo se llama? Tenemos este... Cupones de papel. Ven a ver. Miren. 2 dólares y 50 centavos. Ahí dice que 5, pero cuestan 2.50. Están a mitad de precio. Estos que están viendo por aquí. Estos. Y hay muchos más, pero esos están un poquito más caritos. Vienen todos estos que están viendo por aquí también. Déjenme ver esas que son las navajas. El cupón es de 3.50, así que no creo como que lo pasen, la verdad. No creo. Pero, este... Pueden tratar. No creo que lo acepte el sistema. Miren, sí. Eso es también 2.50. Déjenme les pongo los códigos de barras para que revisen ustedes en sus tiendas. Ahí está. Aquí están los otros. Y el jabón, chicas. Miren. El jabón que están ahí. Esto. Miren. 3.50. Estos de aquí, miren. Dejeme ver. Ay, Dios. Que las acerque mucho. Estos, miren. Déjenme les muestro el código de barras y déjenme escanear. Estos para que revisen más que nada a ver en cuánto lo tienen en su tienda. Sí, miren. 3.50. Se me hace muy bueno el precio. Si es que ustedes tienen bebito. Miren. 3.50. No tenemos cupón. Creo que no. El gain. Déjenme ver. Déjenme revisar. Más bien. El gain. Déjenme lo revisamos. Dice que 6 dólares este. Este dice que 11. Está carito, pero a mucha gente le gusta el de polvo. Y ahorita vamos a ir a buscar las cosas que les mencioné. Miren. 5.88. Está más barato que lo que está marcado. Miren. 5.88. Ese. Entonces me imagino que este va a estar más barato. Dice que 6. Pienso que va a estar a 3. Creo yo. Denme un segundo. Entonces tal vez lo que esté marcado. No, miren. Ese sí 6 dólares. Pues es el precio regular. Así que no sé. Ok. Vamos a buscar lo que vendaron. Porque perdí el... ¿Cómo se llama? Perdí el rumbo. Pero pues tenía que aprovechar. Recuerda que las liquidaciones varian. Pero vámonos también. Vamos primero a... Este. El área del jarro. Y vamos al área del jabón. Es que está buena señora. Y no me dejó revisar todo lo demás. Pero qué bonito. Pues es que acá me miró el área. Pues agregaron más cosas. Para acá está el jabón. Dice que antes estaba aquí derechito. Y vamos aquí al área del jabón. Bueno, más bien del suavitel. Del suavitel. Miren. Este. Ay. Sí. Y ahí vamos a ver. Este me lo estuvo mandando Judith. Ese que ustedes están viendo por ahí. Déjenme se los voy a mostrar. Para que vean las fotografías que me mandó Judith. Miren. Me dijo. Mira Gaby. Tenemos un pelate carne. Pero yo no había podido venir. Sí hay aquí. Pero ahí dice que están marcados con el precio de 7.45. No lo sé. Ella los encontró por un dólar y 87 centavos cada uno de ellos. Dijo que no estaban marcados. Miren. Este es el código de barras. Vamos a ver si es el mismo código que tenemos aquí. 38. Sí. Termina en 38. Ajá. Sí. Es el mismo. Miren. Ahí se los dejo para si ustedes quieren tomarle una captura de pantalla. Ahí está. Y miren. Cuando ella lo escaneó un 88. Vamos a escanear nosotros a ver si es que tenemos suerte. Porque ahí dice que no. Entonces ella también lo encontró así. Pero dice que cuando escaneó estaba a ese precio. No, miren. No, miren. Aquí no. Aquí dice que está por 7.45. Pero revisen ustedes a ver si tienen suerte con ese. Y lo encuentran por un dólar. No, hombre. Ya me emocionada. Dije, no lo vamos a llevar todo. Pero no. No está. Ahora vamos a ir al área de las. De las. ¿Cómo se llama? De lo que son las cazuelas. Porque miren. Me mandaron estas que están por 2 dólares. No sé si las vamos a encontrar. Pero mientras tanto miren todo lo que encontramos también. Entonces creo que van a comenzar a salir más liquidaciones en productos. Así que hay que estar por allá al pendiente. Si ustedes llegan a encontrar algo. Déjenme saber para compartirles a las demás personas. Y cómo aprovechar. Aprovechar que vamos a ver. Aquí están las cazuelas. Te digo que ando medio norteada. Porque como me dieron todo. Creo que va a ser para allá. Pero así ya me vengo para la de la comida. Vendránse por acá. Vamos a regresarnos. Porque nos vinimos mal. Andamos mal. Y ahora la atención. Ok. Por aquí. Me dijimos que por acá debe estar la de la cara. Aquí están las charonas. Ok. Creo que son estas. Si no estoy mal. Son estas las que me mando. Déjenme ver si son. Bueno estas son de 3. No. Estas son diferentes. Son diferentes. Se me hace que sí. Porque ya no hay. Me dice que eran estas. Déjenme ver. Déjenme ver. Se las acerco. Así las podemos ver. Miren. Miren. Es estas. Son estas. Con tapadera. Por 2 dólares. No tiene ninguna. Tiene el código completo para dejárselos. O si aquí está. Una tiene el código completo. Pienso yo que eran estas. Tal vez. 3. 2. Porque esta solamente era de una. Déjenme ver. Si me deja escanear el código. No. No me deja escanear el código. Este para mostrárselo. Pero básicamente. Viene siendo así. Como estilo de esta. Pero con. Solamente una. Oreja. O no sé cómo le llamen ustedes. Pero no hay aquí. Revisenlas. A ver si las encuentran. Entonces bueno. Yo por aquí les dejo la información. Muchísimas gracias. Por haber compartido conmigo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.